¡Hola muchachas! ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando súper bien. Disculpen si no he subido muchos videos en este canal, pero para todas aquellas que todavía nos ven, les mando muchos besos, muchísimas gracias. Hoy les traigo un video que de verdad que quise hacerlo, porque de una charlita. Miren, a todas mujeres, aquellas que tenemos las redes sociales, por ejemplo en Instagram, yo he visto videos que, no videos, fotos de unas chicas que le critican a otra chica. No entiendo, chicas, la verdad, no sé, este afán de nosotras las mujeres. Miren, yo cuando veo a una chica que tiene una ropa muy bonita o que se ve preciosa, le doy mi comentario y le digo, oye, te ves bonita, a mí me gusta cómo te ves tu ropa o te ves hermosa. Siempre, la verdad, nunca hay que decir no, nunca, nunca. Pero yo nunca he dejado un comentario mala onda en ninguna fotografía. Y yo siempre apoyo las mujeres más que nada, el apoyo a la mujer latina. Miren que nosotras, desafortunadamente yo he visto que nos criticamos unas a las otras. Yo he visto comentarios feos que siendo mujer, palabras así, salir de una boca de una mujer, en mi punto de vista no se ve bien. He visto que han criticado a una muchacha que hace videos y yo me imagino que ustedes saben de quién es, pero a mí, en lo personal, se me hace mala onda. Uno, porque somos mujeres y nos debemos de apoyar, chicas. Yo sé que en este mundo de las que gustan hacer videos en YouTube no es fácil porque, pues, aquí uno bonito ya con el peinado, bueno, peinado, el maquillaje y la ropita. Pero ya después, cuando subo una foto que no tan arreglada, así como que, como la, como que empieza la crítica, o si te pones algo muy sexy, o si te pones algo muy, muy así, como que no sea del gusto de todas, y empiezan las críticas, los mensajes feos, las groserías, falta de respeto. Entonces yo, no sé, yo siento como que, yo veo los comentarios y digo, uy, yo siento que esas palabras no las diría yo así, mucho menos escritas. Por eso digo, chicas, debemos de apoyarnos, no hay que ser mala onda, no hay que echar negatividad y siempre apoyarnos las unas a las otras. Yo que más quisiera, yo me dejan mensajes y me dicen, pasa mi canal, ve mis videos. Yo quisiera ver como antes. Si yo hubiese empezado a hacer videos, que de hecho yo quise hacer videos hace como 5 años, pero como estaba yo muy entrada en terminar mi carrera, porque yo la verdad, yo no quería ser de esas personas que, pues, que critican a otras personas. Que, ay, tú lo único que sabes es tomarte fotografías, puras selfies y saber maquillaje. Tú no sabes más que otra cosa, más que hacer eso. Yo siempre tenía en la mente de, uno, aprender inglés, porque ustedes saben que yo no hablaba absolutamente nada. Dos, quería terminar mi carrera para así yo poder hacer lo de la moda, que es lo que me gusta y no decir, ay, tú nada más sabes ponerte maquillaje, no sabes otra cosa. Yo estudié la mitad de la carrera de enfermería, toda me falta la mitad y ya terminé mi carrera de licenciatura en negocios. Entonces yo sé de matemáticas. No que estoy diciendo que soy la más inteligente, absolutamente no. Pero yo tomé clases de matemáticas, tomé clases de inglés, de ciencia, química, de física, todas esas clases que no son fáciles, especialmente para mí, que yo no sabía ni qué onda, pero le eché muchas ganas y me puse a estudiar, le puse empeño y terminé la mitad de la carrera de enfermería y después, mientras yo estaba esperando terminar la carrera, que es un proceso largo y complicado, decidí terminar mi carrera de negocios. Entonces, ya terminando eso, pues me embaracé. Antes de terminar mi carrera de negocios me embaracé, pero yo quería, de verdad, chicas, yo quería empezar a hacer videos hace como 5 años, no recuerdo perfectamente, se lo dije a mi novio. Pero me dijo, hay que enfocarte primero en tu educación, en aprender inglés. Pero bueno, como les iba yo diciendo, y por eso no empecé. Y ahora que veo, digo, ay, todas esas chicas que me invitan a ver sus videos, qué más quisiera yo ir, chicas, pero tengo a mi niña de 9 meses y quiero darle... Bueno, ella tiene el 90% de mi tiempo, ando carrerita, o por ejemplo, ahorita está dormidita. Este, y quise grabar este video, diciéndoles, pues eso, de que yo a veces siento que, pues hay mala onda, mala vibra, y yo que más quisiera ir a cada video de todos ustedes, o ir a cada foto y darle like, like, pero pues a veces no se puede, pero de verdad, chicas, trato de yo contestar sus mensajes en mis fotografías. Por ejemplo, yo voy desde la última que puse, que no recuerdo que yo haya contestado mensajes a todas las chicas y empiezo a contestarles, y así voy hasta que llegue ya la última. O a veces los veo y digo, al rato le contesto, y... Pero hay chicas que ven, que veo que dejan mensajes en otras fotos tan feos, que de verdad, que hasta a mí me da como, ay no, que las chicas sean buena gente, que las chicas den un comentario constructivo. Por ejemplo, una chica en mi último video, en mi canal principal, me dijo que yo digo la palabra, ah, 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 mucho, y sí la entiendo, que hasta a mí me frustra. Es una frustración horrible cuando digo yo la palabra, ah, ah, es algo que se me pegó, es algo que yo no empecé a decir, sino hasta que empecé a trabajar, como les digo, en un restaurante, y hablaba mucho inglés, no hablaba casi nada español, y me ayudó mucho, mucho más a mejorar mi inglés. Y de ahí se me fue pegando, y ahorita estoy tratando de no decirlo mucho. Por ejemplo, acabo de ver mi otro video de mi canal principal, que lo acabo de terminar, y sí lo digo, y yo digo, ay, espero que no se hagan, que no se enojen las chicas, porque de verdad que yo no lo hago a propósito. Por ejemplo, también la palabra like, 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 por ejemplo, hay unas personas que dicen, oh my God, and I was like, like, esa palabra es, de verdad, es como que a mí me da, como se dice en inglés, annoying, es como que, ah, me molesta. Pero a veces no lo hago por mala onda, a veces sale así natural, y les pido disculpas para todas aquellas que lo ven y, pues, se enfadan o se enojan, no lo hago a propósito. Pero ella me dejó su comentario buena onda, constructivo, nada malo, me falta el respeto. Entonces, los comentarios así están bien, son bienvenidos, pero a veces los comentarios tan feos, que si te ves así, que si eres así, que, ay, no, no, a mí me da no sé qué. Yo a veces le digo a mi esposo, eso es lo que se expone uno cuando pone tu vida o pones tu imagen en el internet, pero entre mujeres, la verdad, yo no entiendo, no entiendo por qué el afán de criticar tan feo, de decir, ay, ay, yo no sé. Hasta la fecha, ahorita tengo muchas chicas que me hacen comentarios bonitos y buena onda, pero no sé cómo reaccionaría si me dejara un mensaje así. Tal vez lo ignoras porque, pues, esas personas que dejan esos comentarios igual tienen un problema con ellas mismas y no se sienten a gusto con ellas mismas y su manera de ellas sentirse bien es hiriendo a otra persona. Entonces, si tú eres una de esas chicas, por favor, sé buena gente y deja un mensaje constructivo, una crítica constructiva, ¿sabes qué? Si intentas esto, igual te ves mejor así, pero así que, wow, yo veo sus comentarios en ese Instagram de esa chica, la verdad que sí me da pena, me da tristeza que las mujeres sean así. Y, pues, no sé, chicas, eso es lo que hice nada más que decir este video de cómo es Alma, de cómo ella piensa. Estoy pensando en, no sé, por qué las mujeres actuamos así. Es envidia, tal vez, porque esa chica sí es bonita, es popular, pero, como le digo, ella ha trabajado mucho y si tú eres una de esas que quieres lo mismo, que quieres empezar un canal en YouTube, que quieres hacer videos, toma tu tiempo y hazlo. Y verás cómo es lo que es atrás de grabar, de tener que poner tu imagen en el internet. Yo, mi esposo no quería que pusiese a Gaby en el internet porque, pues, ya venga, hay tanta gente mala onda, pero como yo le dije, hay muchas chicas que me siguieron en Instagram desde que supieron que estaba embarazada, me daban consejos, me decían bendiciones, tanta buena vibra que yo siento que ellas se merecen el cariño de mi niña, que vean a mi niña crecer y por eso se los comparto. Y de verdad que les agradezco mucho a todas aquellas que le mandan muchos, muchos, muchos besos y cariños a Gaby, que de verdad que yo, así como soy como Pavo Real, me ancho. So, de verdad, chicas. Eso, bueno, eso es lo que les quise decir hoy en este video corto. No quiero hacer tan largo y aburrirlas, solo que siéntense en su casa, cuando estén en el baño, póngase a pensar, si tú eres una de esas personas que critica, ponte a pensar, qué mala onda soy, qué mala onda me veo. Igual ya a esa chica la estoy hiriendo. Deja una crítica en vez de un, una crítica constructiva en vez de herir a las personas, porque de verdad, de verdad, de verdad, karma es grande. Y yo creo, yo creo en karma como creo en algo superior. De verdad que yo a veces quiero ser buena conmigo misma y ayudar a la gente y ser buena gente, porque todo se te... De verdad, de verdad, chicas, chicas, créame que se te regresa. Yo a veces cuando me enojo, hago por una tontería y me pasa algo y digo, ¡ah, karma! Pero igual uno tiene que pensar así, pero de verdad, si tú eres de las que creen en karma, te lo aseguro, que si haces obras bien, bien te va. Si habras mal, se regresa, chicas, de verdad. So, es lo que quise decirles hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Este es el video de cómo es Alma. Pásame otro canal de moda, si te gustan de videos. Ya se me apagó la cámara como dos, tres veces. Como les iba diciendo, voy a hacer una reseña, voy a empezar a hacer reseñas de maquillaje, cositas que encuentre. Espero que me sigas apoyando en este canal de cómo es Alma, tanto como en el otro canal que es Alma Latina. Les mando un abrazote súper, súper enorme y les agradezco por su tiempo. Y no te olvides de compartir. Si te gustan estos videos, dale deditos arriba, déjame tus comentarios. Nos vemos pronto. Comparte para expandir mi canal también. Y déjame tus comentarios y dime, oh, yo te sigo en Instagram, soy tal y tal y tal. ¿Sale? Nos vemos pronto. Les mando muchos besitos. Y feliz día de San Valentín, por si ya no las veo. Que se la pasen súper bien con sus amigos, con sus esposos, con sus novios y con las personas que más quieren que los rodean. Nos vemos pronto. Y que mi Diosito me las bendiga, hoy, mañana y siempre. Bye.